Y estamos con Juan Carlos González, desde Urdanpilleta, Bolívar. Nos va a contar un poco cómo es su historia de vida. Él arrancó en un rubro, después se pasó a otro. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, no, no, mi historia de vida es una historia como cualquier ser humano de esta tierra. Bueno, yo soy productor agropecuario, me especializo en lo que es Firlot. O sea, mi actividad principal dentro del sector agropecuario es el engorde de ganado. Por eso es que hoy estaba exponiendo unos buenos novillos, sacando premio. Hace muchos años que estoy en la actividad, o sea, de toda mi vida. Y bueno, también la compenso un poquito con el tema del transporte, que lo anexo a mi Firlot y presto servicios también para afuera. Bien, muy bien. Juan Carlos se ha ganado el segundo premio en su categoría de novillitos livianos. Así que no es una mención menor. Y no, 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 son años de que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y va buscando perfeccionarse y buscar una buena gordura. Y también por un tema de costos, hoy necesariamente el mercado está demandando calidad, calidad de productos. En este momento estamos con, como todos ustedes lo saben, hay una recesión, cuesta mucho colocar la carne. Entonces el comprador que viene a comprar al MAC busca calidad. Así que bueno, hoy quedó demostrado que Don Simón tiene calidad, hemos logrado un segundo premio, estamos orgullosos de eso. Y bueno, nos da un poco de incentivo para seguir adelante. Bien, perfecto. A seguir por más logros, entonces. Y no, seguro, seguro. De eso se trata. Bueno, esto todo es una cadena. Yo soy acopiador, yo acopio el animal, ¿no es cierto? Después lo engordo. Y como dije, lo digo siempre, el secreto está en la compra. Cuando vos compras de calidad, me puedes hacer un buen engorde y obtener los resultados que hoy fueron reflejados en este remate, que fue importante, mucha hacienda. Y la verdad que, bueno, lograr un premio en este sentido, cuando hay mucha competencia, habla bien de que uno está haciendo las cosas bien. Claro, perfecto. Como bien mencionabas antes, es un trabajo de filtro y selección previo directamente, no es solo engordarlo en el corran. No, no, seguro, seguro. Todo arranca desde la compra. De que vos compres un buen animal, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, bueno, pago más caro. Pero bueno, ahí está el secreto de lo que es el engorde. Y después, bueno, después optimizar lo que es engordar para lograr el menor tiempo posible. Viste que el engorde a corral, vos tenés un periodo que lo manejás dentro de los 90 días o 120 días. Por ejemplo, esta hacienda que yo hoy saqué el premio, tenía 130 días de engorde a corral. Se había cedido un poquito del tiempo, pero bueno, están los resultados. Eso es lo importante. Bien, lo importante es ver los buenos resultados y que todo el trabajo valiera la pena. Claro que sí, eso es la realidad, ver los resultados. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu aporte y felicitaciones por tu logro. No, no, gracias a ustedes por siempre estar.